Muy buenos días a todos los presentes. Un cordial saludo a quienes nos acompañan hoy, 3 de octubre, desde las diversas regiones del país. Le damos la más cordial bienvenida a una nueva jornada de nuestro ciclo de conferencias virtuales, titulado Jueves de Integridad. Mi nombre es Domenico Gamboa y es un honor para mí ser moderador de esta importante conferencia titulada Compliance en el sector público, claves para un gobierno transparente y ético, que tiene como objetivo el de fortalecer el conocimiento y la implementación de programas de compliance en las entidades públicas, con el fin de promover una gestión ética, prevenir actos de corrupción y garantizar la transparencia en la toma de decisiones. Queremos igual transmitir un mensaje de agradecimiento en nombre de la doctora Ana María Martínez, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, quien expresa su sincero reconocimiento por la valiosa participación de todos los asistentes a este evento. Lamentablemente en esta oportunidad no podrá acompañarnos por temas de agenda. Antes de proceder con la presentación y el acto académico, queremos presentar al panel que nos acompaña el día de hoy, en primer lugar a la doctora María Elisa Noaín Moreno, jefa de la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y por supuesto de nuestra ponente invitada, Colombia Kant, enhorabuena, quien estará a cargo de conducir esta importante sesión. Antes de iniciar el bloque académico, tenemos las palabras de saludo por parte de la doctora María Elisa Noaín Moreno, a quien dejo en el uso de la palabra. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Doménico. Muy buenos días a todas y todos nuestros participantes que nos acompañan hoy en esta sesión de Jueves de Integridad, organizada por el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, y que va a abordar la temática de compliance en el sector público, claves para un gobierno transparente y ético. Y agradecer también la presencia de nuestra ponente, Colombia Kant, enhorabuena, una colega en estos temas de integridad y ética en las entidades públicas, y agradecerle realmente por su participación esta mañana y que pueda compartir con todos nosotros sus experiencias y todos los alcances que pueda darnos con respecto al compliance en el sector público. Darles la bienvenida muy cordial a todos nuestros participantes, y empezaremos ya con el desarrollo de la conferencia. Le doy el pase a Doménico. Nuevamente, gracias, y que aprovechemos y disfrutemos de lo que Colombia hoy nos va a compartir. Gracias. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por las palabras de saludo. Antes de iniciar con la conferencia, quiero mencionarles que nuestro expositor, invitado, contará con 60 minutos para poder desarrollar su ponencia, y al final daremos paso a una breve ronda de preguntas. De ser el caso, y quienes deseen tener alguna consulta, pueden escribirnos a través de la ventana de preguntas y respuestas de la plataforma Zoom. En ese sentido, para iniciar esta conferencia, tengo el placer de presentarles a la economista colombiaca, Nora Buena, quien es economista por la Universidad Nacional de Ancash, Santiago Antunes de Mayolo, con especialización en gestión de procesos, gestión de riesgos, compliance y buenas prácticas corporativas, además de ser implementadora y auditora, líder en normas ISO de calidad, antisoborno, seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y seguridad de la información. Complementa su formación académica con un MBA global del Centrum de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Sido también consultora del Ministerio de Defensa, coordinadora de sistemas de gestión en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la SUTRAM, el Programa Nacional País y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, donde también se desempeñó como directora de la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción. En este error, logró elaborar lineamientos estratégicos que contribuyeron a la implementación del modelo de integridad institucional, tanto a nivel sectorial como en otras entidades públicas. Agradecemos su presencia a Colombia y la dejamos en el uso de la palabra para poder desarrollar la conferencia del día de hoy. Buen día. Muchísimas gracias, Domenico. Muchas gracias, Elisa, por la invitación y al Mijus. El día de hoy vamos a hacer la charla de la conferencia sobre compliance en el sector público y las claves para un gobierno transparente y ético y por qué es importante que hablemos de compliance, por qué es importante que hablemos sobre el gobierno transparente y ético. Nosotros venimos desempeñando un ejercicio a nivel país para poder dotar de instituciones que sean cada vez más transparentes, más cercanas a la ciudadanía, más íntegras. Y esto va asociado con generar mayor confianza de la población con cada una de las instituciones. El compliance en general, ya sea para el sector público, sector privado u otro tipo de entidades, busca precisamente esta cercanía o el cierre de brechas que puedan existir entre las instituciones y sus stakeholders en general y también entre las instituciones y la ciudadanía en general. Entonces, para poder entender y para poder adentrarnos en este mundo de compliance, es importante que tengamos en claro primero cuáles son algunas definiciones y componentes que tiene per se un sistema de compliance, cuál es la importancia de tener un compliance en el sector público, qué beneficios nos va a dotar este compliance en relación a la transparencia y a la rendición de cuentas, cuáles son las leyes relacionadas que tenemos en nuestro país, cuáles son las claves que tenemos que realizar o que tenemos que asegurar como instituciones para ir encaminados hacia tener entidades principalmente íntegras, principalmente entidades que trabajan y adoptan a la ética y la integridad como propio de cada una de sus tareas y vamos a ver cuáles son las herramientas que están actualmente disponibles que facilitan la transparencia y la ética en la integridad pública, cuáles son algunos programas de compliance que se pueden implementar ya sea en las entidades privadas o en las entidades públicas, principalmente centrándonos en las entidades públicas y cuáles son los ejemplos que vemos hoy en día a nivel nacional en las entidades públicas, en la academia y en las entidades privadas de aplicación del compliance. Siempre hemos escuchado sobre la necesidad de tener entidades éticas, entidades íntegras y hace algún tiempo atrás, hace algunos años atrás, venimos escuchando con mayor fuerza sobre el compliance. El compliance ha sido utilizado a nivel mundial principalmente en algunos sectores como el sector financiero, que le dan una importancia y una relevancia grande principalmente para prevenir fraudes, para prevenir pérdidas económicas que sean significativas y que dañe incluso el patrimonio de los inversores. Entonces, si este término de compliance se ha conocido hace mucho tiempo atrás, se ha venido desarrollando en entidades financieras, en empresas privadas y a través del tiempo también se ha ido adoptando como propio de los países que buscamos generar mayor institucionalidad. Es un aspecto, un sistema que busca no solamente adaptarse al entorno privado, sino es adaptable a todos los tipos de empresa, a todos los tipos de entidades y organizaciones. Puede ser implementado por incluso organizaciones no gubernamentales que reciben donaciones, que reciben aportes monetarios para ver de dónde vienen esos fondos, cuáles son las actividades que han generado esos fondos que están siendo invertidos en donaciones y garantizar que estos son fondos lícitos. Entonces, entendiendo un poco más, vamos a ver qué es lo que dicen los estudiosos a nivel mundial respecto al compliance. Tenemos a Mary Gentile que es una estudiosa sobre la implementación de los valores y creación de cultura de integridad en las empresas y en su libro Giving Voices to Values ella menciona que el compliance implica no solamente adherirse a las normas, no solo dar cumplimiento a aquellas normas que nos pueden aplicar, sino también generar un entorno donde los valores sean vocalizados, los valores sean conocidos y no solo conocidos, sino también defendidos por todos los miembros de la organización. Esto es importante porque los valores van a o desempeñan un rol fundamental para las instituciones, para las entidades, porque reflejan cuál es el carácter de la organización y cómo se van a presentar ante la sociedad, ante los consumidores, ante los socios, ante los proveedores u otro stakeholder que esté relacionado y que quiera tener una interacción con esta entidad o con esta empresa. Michael Hoffman, por su parte, en su libro Business Ethics, Readings and Cases Incorporate Morality with Free Power Web, nos explica y sostiene que el compliance es fundamental para mantener la legitimidad social. y la confianza pública en las instituciones, ello aplicado principalmente al sector público. Como en toda empresa, como toda institución, nos vamos hacia la empresa privada y vemos que para la empresa privada es importante que los consumidores confíen en ellos, pues eso les da mayor fidelidad, hace que se consuma más el producto y que ellos puedan tener un mayor crecimiento, una mayor expansión como empresa privada y en el sector público nuestros consumidores o nuestros principales actores son los ciudadanos y es el público en general. Entonces, el tener un modelo de compliance va a permitir que exista esa confianza de la ciudadanía para que pueda consumir más los servicios que le dan las instituciones públicas. Entonces, esa confianza, esa legitimidad y autoridad que va a ir generando un modelo de compliance en las instituciones es fundamental. Para efectos de la charla y lo que vamos a desarrollar a continuación, es importante también que podamos estandarizar esta definición de compliance y la vamos a estandarizar como este conjunto de procesos, normas y prácticas que una organización implementa para poder garantizar que sus operaciones, es decir, que los procesos misionales que desarrolla, los productos, los servicios que son su razón de ser, cumplen con las normativas necesarias para garantizar que las conductas se ajustan a las leyes, a las regulaciones y a los estándares éticos que le aplica. Entonces, cada una de las instituciones tienen leyes que están asociadas que no necesariamente son aplicables para todos los sectores, tienen normas o tienen regulaciones incluso internas que son propias de la entidad que no necesariamente van a ser aplicables a otra entidad ya sea pública o privada pero sí hay algo estándar que son los estándares éticos con la finalidad de que se genere una cultura de integridad y cumplimiento y que esta cultura de integridad y cumplimiento no sea netamente para generar un tema de yo cumplo con esta norma es algo mínimo que tengo que desarrollar. No. Sino esta cultura de integridad sea una razón de ser de la organización. Lo llevo a cabo, lo cumplo no solo porque me dice la normativa sino porque porque es importante para mí como persona como colaborador es importante para el departamento en el que trabajo y es importante para llevar adelante esta empresa llevar adelante esta entidad y el sacar adelante esta empresa el sacar adelante esta entidad contribuye a que salga adelante nuestro país. ¿Por qué? porque da beneficios que los vamos a ver más adelante da beneficios en todo sentido y en todo aspecto buscando que haya un cumplimiento normativo y un cumplimiento legal tanto al interior como al exterior de las entidades. ¿Ok? ¿Cuáles son aquellos componentes claves de un compliance en general? Primero las regulaciones legales. Tenemos que saber y tenemos que conocer cuáles son las leyes los reglamentos cuáles son aquellas normativas que ya están establecidas y que me aplican como entidad o como institución. Teniendo claro cuáles son estas regulaciones que me aplican y que tengo que cumplir lo despliego al interior de mi entidad y busco que sean adoptadas y que formen parte de las actividades que desarrollamos. Ello va a generar que internamente la institución pueda desarrollar políticas de comportamiento políticas de cumplimiento y pueda generar también normativas como procedimientos directivas directrices procesos que estén asociados al cumplimiento de estas regulaciones que me aplican como entidad. Y estas regulaciones hablamos no solamente aquellas que me regulan por mi razón de ser sino también a las regulaciones éticas que regulan mi actuar. Es así que vemos en empresas nacionales y multinacionales que existen códigos de ética, códigos de conducta, políticas de cumplimiento, políticas de integridad que son las que definen el camino para cada una de las entidades e instituciones ya sea públicas o privadas. Otro aspecto u otro componente clave para un compliance es la capacitación y la conciencia. Muchas veces estas capacitaciones en cualquier entidad se desarrollan de manera acelera, también se desarrollan en base a un programa ya establecido, pero nos olvidamos de un siguiente paso que es el paso de la toma de conciencia. ¿Realmente estas capacitaciones han calado en nuestro público objetivo? ¿Realmente estas capacitaciones están generando el efecto que esperamos o esperábamos que se genere con la programación de las mismas? De repente en una empresa privada se buscó generar una capacitación en el manejo de los extintores porque manejan materiales inflamables y hicieron la capacitación pero no se aseguraron de la toma de conciencia y las personas asistieron, de repente fue una capacitación virtual, no prestaron mucha atención y cuando se genera un incendio no saben cómo reaccionar o cómo utilizar los elementos para poder apagar el incendio. Entonces, esta toma de conciencia es fundamental más allá de la capacitación. La capacitación es importantísima pero el que nos aseguremos de que efectivamente se ha tomado conciencia de la capacitación y la hemos internalizado es igual de importante como el contenido de la misma. Y esta capacitación versa sobre aquellas regulaciones ya pueda ser ambientales, propias de las actividades, éticas que nos van a aplicar como entidad, como empresa. Otro aspecto fundamental son los monitoreos y auditorías. Durante el desarrollo o el despliegue de todo programa de compliance, programa de integridad, nosotros tenemos unas actividades desplaneadas, unas actividades programadas. Estas actividades responden a un objetivo. si no realizamos este monitoreo del cumplimiento de las actividades, estamos simplemente desarrollando papeles para poder tener un presupuesto o para poder decir que vamos a realizar algunas actividades, pero no estamos asegurándonos de que lo que hemos planeado responde al objetivo organizacional y responde a generar valor a las instituciones y a las entidades. El monitorear constantemente los programas de cumplimiento, los sistemas de gestión van a permitir o va a permitir que podamos identificar aquellos aspectos de mejora importantes para fortalecer la institución. Probablemente planíe 10 actividades y de las 10 actividades he desarrollado 5, pero he desarrollado 5 que son efectivas y que están contribuyendo al objetivo de la institución. Entonces, el monitoreo me va a permitir realizar los ajustes necesarios porque de repente estoy sobredimensionando o estoy siendo muy optimista al momento de programar mis actividades, hacer mi planificación y la realidad no se ajusta a ello porque probablemente no puedo tener presupuesto, no puedo tener personal o generaron o se generaron nuevas actividades que son relevantes o que son urgentes de atender que tengo que incluirlas o que tenía que incluirlas y que no estaban programadas. Y este monitoreo me va a permitir realizar esos ajustes que puedan garantizar que mi programa o que mi sistema se está adecuando al objetivo de la institución. y las auditorías que también van a ayudar a generar mayor confianza pues yo puedo realizar mi trabajo y lo realizo de la mejor manera. Lo reviso una vez, lo reviso dos veces y lo hice yo. Entonces de acuerdo a mi punto de vista el trabajo va a estar bien hecho pero va a venir una tercera persona con otro punto de vista, con una mirada fresca, con una mirada que no está en el día a día de mis actividades y me va a decir Colombia, dentro de estas actividades que desarrollaste te olvidaste de considerar este control o de repente no has considerado esta oportunidad que es relevante para la institución y que va a permitir que genere más confianza en la ciudadanía o de repente que va a evitar que se generen pérdidas empresariales. Entonces esa mirada de auditoría, esa mirada de revisión externa no es una mirada mala. No es una mirada que busca generar responsabilidad y eso es importante que lo sepamos porque muchas veces asociamos las auditorías con la responsabilidad que vamos a tener como servidores o como funcionarios o como colaboradores y finalmente lo que se busca con una auditoría o lo que se debería obtener con una auditoría es aquellos aspectos que se nos están escapando de repente de la mirada por el día a día que tenemos y que nos puedan decir debemos fortalecer o debemos cumplir con estos requisitos que no los hemos visto y esto nos va a permitir generar una mejora en la entidad o una mejora en la institución. Esa segunda revisión o esa segunda mirada de una persona independiente y al decir independiente no me refiero a que pueda ser contratada de manera externa sino puede ser incluso un auditor o una persona de la misma institución va a dar esa frescura y esa seguridad de que nuestras revisiones están teniendo o nuestras actividades están teniendo una revisión de pares o una revisión externa que va a permitir que también haya una mejora continua en nuestras actividades y si es una de repente una revisión de un externo también es importante porque va a tener esa mirada de repente de otras instituciones que me van a permitir saber y conocer qué es lo que puedo ajustar o qué es lo que puedo mejorar en el planeamiento de mis actividades en el desarrollo de las mismas sin perder de vista que tengo un cumplimiento legal un cumplimiento de políticas internas y que esto también tiene que ser conocido por todos los actores dentro de la institución y fuera de ella ¿no? Y también algo fundamental es el mecanismo de denuncia sí o sí toda institución ya sea pública privada organismo no gubernamental debe tener implementado un mecanismo de denuncia un mecanismo de alerta a través del cual pueda garantizar a la persona que está haciendo la denuncia el denunciante que va a proteger sus datos que existen medidas de protección que le dé a conocer cómo se realiza este proceso de no solo de denuncia sino de atención de la misma ¿no? En este sentido hay muchas empresas privadas que han optado por mantener este mecanismo o este canal de denuncias de manera independiente con la finalidad de que los denunciantes tengan esa confianza de que su denuncia está siendo atendida y que no van a existir represalias porque el no existir represalias también es un aspecto fundamental al momento de consignar cuál es el mecanismo de denuncia cuál es el canal de denuncia ¿no? dentro del modelo del modelo de compliance sí es importante que se conozca dónde cómo puedo realizar mi denuncia y quién la va a atender o cómo va a ser atendida ¿no? Ojo que el modelo de compliance es un modelo más es un modelo abierto que no solamente atiende denuncias por presuntos actos de corrupción sino atiende denuncias globales relacionadas al cumplimiento ¿no? y estas denuncias relacionadas al cumplimiento abarcan de todo tipo si es que se está incumpliendo de repente alguna política de seguridad y salud en el trabajo si es que se está incumpliendo alguna normativa medioambiental si es que se está generando y se puede generar también canales de alerta si es que se está generando alguna alerta o alguna situación que pueda perjudicar nuestras operaciones como entidad o como empresa ¿no? Tenemos un caso que lo hemos vivido todos como país como es el caso de Repsol Repsol tiene un canal de denuncias tiene un modelo de compliance lo tiene y eso también nos da y nos lleva al siguiente paso que ningún modelo de compliance te va a garantizar que no va a generarse algún algún incidente o que no va a generarse algún inconveniente pero te garantiza de que lo vamos que se va a buscar o que lo que hace la entidad es buscar que no se genere que se identifiquen los riesgos de todo tipo que no se generen estos riesgos y si se generan ¿cómo vamos a manejar este proceso de reporte? ¿cómo vamos a manejar este proceso de corrección? Entonces sí es importante que sepamos que este modelo de compliance es abierto para todo tipo de situaciones porque nos habla de las regulaciones legales que son aplicables tanto como parte de nuestras actividades como aquellas que son transversales a todas las actividades en general ¿no? Entonces sí este hecho por ejemplo fue denunciado y fue también investigado ya porque era una denuncia pública propia del compliance ¿no? Y este hecho también pudo haber sido tratado a través de una gestión de riesgos o una identificación de riesgos dentro de las actividades que desarrollaba ¿no? Por ser propio de su core de negocio ¿no? Entonces tenemos componentes claves del modelo de compliance que son estas cinco no son las únicas un modelo de compliance puede ser desarrollado y puede ser costumizado de acuerdo a las actividades de la entidad de la empresa y además puede ser fortalecido con otros aspectos como es el caso que hemos estado desarrollando en una empresa privada o puede ser fortalecido a través de modelos como es el caso del modelo de integridad que tiene muchos aspectos de este componente de compliance y tiene componentes adicionales como la participación de un encargado del modelo como de repente la transparencia que no lo vemos dentro de estos componentes claves y básicos mínimos para un modelo de compliance ¿no? Entonces sí es importante que mínimamente sepamos que un modelo de compliance debe tener estos cinco aspectos pero no son limitantes sino estos son adaptables a las necesidades de cada institución Ahora ¿por qué es importante que se genere o simplemente un compliance en el sector público? Primero porque se busca fomentar esta confianza en la ciudadanía y esta confianza orientada hacia la prevención de la corrupción pero como les mencionaba no solamente enfocada a la prevención de la corrupción sino enfocada al cumplimiento de la normativa que tenemos todos y cada unos de manera estandarizada También es importante porque permite fomentar una rendición de cuentas y que esta rendición de cuentas cumpla aspectos mínimos para garantizar a la ciudadanía que los recursos están siendo utilizados de manera austera de manera adecuada mejora la eficiencia pues sabiendo y entendiendo cuáles son las normativas que me aplican y aplicándolas de manera adecuada vamos a buscar que exista no solamente un cumplimiento sino que este cumplimiento responda a la satisfacción de nuestros usuarios y el responder a esta satisfacción de los usuarios nos debe generar una mejora continua de repente mi normativa interna me dice que yo debo atender a las personas en dos horas y que si es que me hacen una consulta o un requerimiento complicado lo debo atender máximo en 20 días hábiles y eso es lo que especifica mi normativa pero identificamos como parte del proceso de mejora continua que estas actividades se pueden desarrollar en cinco días porque de repente estamos generando actividades que no no generan valor para la institución de repente las demoras se están generando en algunos vistos y estos vistos no no son tan relevantes porque ya las actividades están estandarizadas ya existen controles entonces verificamos y decimos acá esta actividad requiere cinco vistos de los cinco vistos dos son importantes vamos a mantener dos y con eso bajamos diez días de atención o bajamos cinco días de atención estoy siendo exagerada y me estoy yendo a un caso estándar no necesariamente aplica a las instituciones porque de hecho a cada una de las instituciones tenemos que referirnos a la realidad y a la particularidad que tienen y los recursos que tienen para poder identificar cuáles son las mejoras y cuáles son las eficiencias que se pueden ir generando durante el desarrollo de sus procesos y sus actividades esta mejora de eficiencia va a proteger la reputación también de la entidad porque si nosotros sabemos que es una entidad o una empresa que está siendo auditada de manera interna que está siendo auditada de manera externa que además tiene componentes de transparencia que tiene políticas de rendiciones de cuenta que muestra de repente aspectos y trabajos que permitan generar innovación y mejora continua en los procesos si estoy viendo que es una entidad o una empresa que piensa en mí como usuario yo como usuario como consumidor de la empresa ya sea pública o privada voy a tener una mejor percepción de mi empresa de la empresa o de la entidad pública y voy a querer consumir más de sus productos o sus servicios y la voy a recomendar entonces eso va a ir construyendo la reputación de la empresa y esa construcción de reputación va a hacer que se encuentre protegida ¿no? ¿tenemos entidades públicas que tienen una reputación sólida? sí tenemos por ejemplo el caso del Banco Central de Reserva que tiene una reputación sólida que si es que sale el presidente del Banco Central a decirnos la inflación está en tanto por ciento le creemos confiamos y eso es importantísimo entonces es importante que la reputación de las empresas ya sean privadas sea fuerte porque le genera mayor rentabilidad pero también es importante que la reputación de las entidades públicas sea fuerte porque de hecho es muchísimo más importante porque ello genera que la población tenga esa confianza y esa calma y la seguridad de que las entidades están cumpliendo con lo que le dicen tienen una confianza plena si sale tal persona representante de la entidad pública a decirme que las cosas son así yo le creo ¿por qué? porque es transparente al momento de realizar sus actividades porque siempre están rindiendo cuentas porque siempre están comunicando a la ciudadanía qué es lo que están haciendo porque entienden que nosotros como ciudadanos también nos preocupamos por cuál es el manejo de nuestros recursos porque están constantemente innovando porque ya no necesito irme a la institución pública porque tienen de repente servicios virtuales servicios digitales y yo me siento más atendido y más cercano a la entidad ¿no? entonces sí es importante que estos modelos de compliance protejan la reputación de las entidades ¿no? por ejemplo después del derrame de Repsol ¿cuántas entidades le creyeron o cuántas personas le creyeron a Repsol? ¿no? entonces la reputación de esta empresa se vio menguada también por un acto un incidente por un accidente que sucedió y que no se pudo manejar que no se pudo prevenir y que no se pudo manejar de manera adecuada y finalmente también este cumplimiento normativo que lo que garantiza es que los colaboradores los funcionarios servidores y colaboradores en general tengan la confianza de que lo que están realizando se encuentra de acuerdo a norma que si existe alguna denuncia tengo la seguridad y la certeza de que no me va a perjudicar porque he actuado y he realizado mis actividades conforme la norma lo indica porque tengo mapeada y sé identificar cuáles son las normativas y sé cuáles son las leyes que me aplican en el desarrollo de mis funciones ¿ok? es por ello que sí es importante que se tenga y se aplique un modelo de compliance en el sector público principalmente también protegiendo la reputación institucional ahora ¿cuáles son los beneficios de que exista dada la aplicación de un modelo de compliance o un modelo en general de que exista un gobierno transparente y ético? primero y lo fundamental es generar esta confianza con la ciudadanía ¿no? el tener un modelo fuerte efectivo va a generar esta confianza de la ciudadanía y al ser la ciudadanía nuestro nuestro principal usuario va a generar esa confianza y va a generar el mayor uso de los servicios que brindan nuestras instituciones también nos brinda una reducción de actos de corrupción principalmente porque organizacionalmente me voy a preparar voy a preparar a la organización a través de controles a través de mecanismos de denuncia a través de cercanía con los ciudadanos pero a la par voy a estar capacitando y asegurándome de que mis colaboradores a la interna han tomado conciencia de cuáles son las leyes que le aplican cuáles son cuál es la importancia de la ética de la integridad de la rendición de cuenta de la transparencia me va a permitir mejorar en la toma de decisiones como institución al tener información disponible va a permitir que la ciudadanía pueda participar de manera más activa que pueda decir ok esta institución publica sus normas publica las actividades que desarrolla ¿cómo hacen este tipo de actividades? ¿por qué no generan de repente mayor cercanía con la ciudadanía? ¿o por qué ese servicio no lo mejoran de esta manera? entonces una ciudadanía que se encuentra o que se siente cercana a su entidad y que confía en ella no va a tener temor de proponer alguna oportunidad de mejora no va a tener temor de participar y defender a esa entidad ¿no? va a mejorar la eficiencia administrativa como ya lo habíamos comentado en la lámina anterior el aplicar la normativa y generar oportunidades de mejora nos permite optimizar tiempos optimizar actividades y entregar productos que son percibidos de mejor manera por la ciudadanía priorizando y poniéndolos a ellos como centro y generando calidad en los servicios que les brindamos va a fortalecer y de hecho esto se pone aparte porque ya estamos viendo no solamente desde el punto de vista de la entidad sino lo estamos viendo desde el punto de vista de la sociedad que va a fortalecer la democracia ¿no? porque conocemos y al tener entidades que están más fuertes que están más institucionalizadas vamos a creer vamos a confiar en ellas vamos a saber que podemos participar activamente en las actividades que ellos desarrollan y esto fortalece más la democracia va a atraer inversiones porque si los ciudadanos confían en sus instituciones los inversores confían en sus instituciones y acá hablamos no solamente de inversiones nacionales sino también de inversiones internacionales un inversor internacional que vea que existe un país sólido un país con instituciones que son confiables que son que son estables y que lo que dicen sus autoridades realmente se cumplen va a tener la confianza de poder invertir no solamente miles de soles de dólares sino millones o miles de millones de dólares porque va a percibir que el riesgo de la inversión que realiza va a ser menor ¿no? entonces sí es importante tener este gobierno transparente y ético porque como país nos beneficia atrayendo inversiones y por ende un crecimiento económico un crecimiento económico a nivel país ¿no? va a brindar esta seguridad del cumplimiento del cumplimiento normativo y legal a la ciudadanía porque ello es primordial ¿qué es lo que vemos hoy en día? muchas instituciones o muchas personas dicen bueno sí pues salieron salieron 10 normas 20 normas ojalá que se cumpla ¿no? entonces ese ojalá que se cumpla muestra la desconfianza que tenemos como ciudadanos en nuestras instituciones y el modelo de compliance efectivo nos va a garantizar que la gente la población la sociedad tenga la seguridad de que va a existir este cumplimiento normativo y legal y finalmente y siendo ya este más más holísticos este modelo y el tener un gobierno gobierno en general transparente y ético lo que va a generar es mayor calidad de vida una mejora en la percepción que tenemos nosotros como ciudadanos pero también en la forma en la que vivimos si sabemos que se van a brindar normativas relacionadas a la seguridad sabemos que nuestras autoridades las van a cumplir y eso me deja tranquilo si sé que de repente se brinda una noticia en el aspecto económico sé que mis autoridades y que las entidades nacionales las están cumpliendo entonces yo me quedo tranquilo y puedo vivir y puedo planificar y hacer una planificación de vida en el país que sea a largo plazo que contemple inversiones que contemple desarrollo de mi vida y mi proyecto personal y profesional y esto se ve a nivel social entonces eso no puede ser este maquillado no puede ser desmentido porque esta es una percepción y una medición social y con eso es importante que también recordemos lo que dice Robert Kledger la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para cualquier estrategia de compliance que se aplique en el sector público y qué leyes tenemos relacionadas al compliance qué leyes tenemos relacionadas a la ética y la integridad pública principalmente y como bandera tenemos nuestra política nacional de integridad y lucha contra la corrupción es importante que conozcamos y sepamos y estemos orgullosos de tener una política nacional de integridad y lucha contra la corrupción pero no solamente saber que la tenemos o saber que existe una política nacional de integridad y lucha contra la corrupción y que esta tiene tres ejes sino entenderla qué es lo que se quiere lograr o qué es lo que se quiso lograr con la aprobación de esta política nacional hacia dónde vamos con los esfuerzos de esta política la hemos podido poner en marcha se se ha socializado si vamos al interior del país si es que vamos a las zonas más alejadas saben que existe una política nacional de integridad y lucha contra la corrupción saben que pueden confiar en sus autoridades entonces sí es importante que estemos orgullosos y que difundamos que tenemos una política nacional de integridad pero también es igual de importante que sepamos y conozcamos que debemos y tenemos que aplicar esta política y desplegarla para que pueda lograr los objetivos por los cuales fue propuesta por los cuales fue creada entonces sí es importante saber que la tenemos conocerla entenderla y adoptarla como parte de nuestra vida porque es parte también de una política nacional aplica a toda la nación aplica a todos en general también tenemos la ley de transparencia y acceso a la información pública y su reglamento que tiene especificaciones claras para que todas las instituciones puedan tener también portales de transparencia y que puedan tener una transparencia tanto activa como pasiva entonces sí es importante que conozcamos qué es lo que especifica esta ley y su reglamento es importante que sepamos cómo aplicarla y que entendamos la transparencia activa como esta transparencia no solamente con el contar con un portal de transparencia estándar y que este sea fácil de entender fácil de ubicar fácil de usar sino también que esté actualizado porque no me sirve mucho que tenga un portal de transparencia estándar que tenga información del año 2021 cuando ya estamos en el año 2024 o no me sirve un portal de transparencia estándar que esté muy bonito pero que no tenga nada de información de las entidades también tenemos las solicitudes de acceso a la información pública a través de las cuales vemos la transparencia pasiva ¿cómo adoptamos o cómo atendemos estas solicitudes de acceso a la información pública? ¿estas se realizan en el plazo que ha sido establecido o excedemos el plazo? ¿o hay todavía instituciones que para cumplir el plazo le dicen estimado ciudadano estaremos atendiendo su pedido lo más pronto posible pero lo más pronto posible no tiene una fecha yo cumplí con contestarle al ciudadano en el plazo pero no leí la información que tiene o que requería entonces ¿eso es adecuado? ¿no es adecuado? ¿está bien que haya realizado este tipo de acciones o no? entonces sí es importante que conozcamos la ley que le apliquemos y que nos sirva para que como instituciones tengamos transparencia activa y transparencia pasiva ¿esto es aplicable al sector público? sí pero también existen entidades del sector privado que están tomando iniciativas para tener portales tener espacios de transparencia que puedan ser consultados por sus usuarios por sus clientes ¿no? hace poco veía un portal de transparencia no portal sino una página y un apartado de transparencia del del BCP ¿no? en el cual publicaban cuáles eran sus cambios monetarios cuáles eran los ajustes que ellos realizaban quiénes eran los funcionarios entonces sí existe también iniciativas y esfuerzos de transparentar las actividades tanto en el público en el sector público como hacia el sector privado uy tenemos también nuestro código de ética de la función pública ¿no? que es una ley en nuestro país que es la ley 27812 importantísimo que podamos conocer el código de ética de la función pública y que esta pueda ser difundida ¿no? como por ejemplo acá tenemos la forma en la que un proyecto especial que es el proyecto especial binacional de la Otiticaca difunde su código de ética de la función pública como se da a conocer que existe una ley del código de ética de la función pública que muestra cuáles son los principios cuáles son las prohibiciones y acá de repente también puntuar y resaltar cuáles son los deberes de los funcionarios y servidores públicos ¿no? entonces sí existe una normativa que regula cómo debemos actuar que nos da las directrices de qué es lo que podemos hacer o cómo debemos caminar en el marco de nuestras funciones y de dónde no debemos salirnos estableciendo cuáles son las prohibiciones también tenemos el decreto legislativo 1327 que es el decreto legislativo que establece las medidas de protección para el denunciante de actos de corrupción y que también sanciona las denuncias de mala fe y esto va relacionado a conocer y tener un canal de denuncias fortalecido o tener un mecanismo y tener mecanismos de denuncias que hemos visto que es un componente importante para el modelo de compliance o para el compliance en general este decreto legislativo brinda y da a conocer cuáles son estas medidas que van a proteger a los denunciantes principalmente de las entidades públicas y cómo se va a sancionar o que también se sanciona a las denuncias realizadas de mala fe dando la importancia y la relevancia de ser responsables al momento de realizar una denuncia también está el reglamento y la bueno la ley y el reglamento de la ley 3424 la ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas porque la integridad y la lucha contra la corrupción no es algo exclusivo del sector público no es algo que corresponde solamente a ser atendido por parte del sector público sino de la población en general entonces si estamos inmersos sector público sector privado academia sociedad civil en general entonces si bien es cierto se han desarrollado o se vienen desarrollando leyes normativas que aplican al sector público también salen normativas salen leyes relacionadas a las responsabilidades que deben tener las empresas privadas y esta ley es un claro ejemplo de cómo regular la responsabilidad administrativa en las personas jurídicas que es lo que sucedía hace muchos años había una empresa que podía contratar ya sea con el estado o realizar otro tipo de actividades con empresas privadas en general y tenía a la parte comercial que les daba objetivos agresivos de cumplimiento tú me tienes que cumplir con colocar tantos créditos o tú me tienes que cumplir con colocar tantas ventas porque nuestra meta del departamento es crecer en 20% crecer en 30% mensual entonces esa agresividad en lograr objetivos que sean más rentables para las empresas muchas veces no iban acompañados con un componente ético o un componente de integridad que te decía ojo recuerda que existe normativa de integridad y se tenían que cumplir sin importar cuáles fueran los medios entonces eso llevaba a que muchas partes comerciales o muchos departamentos comerciales puedan generar actos de soborno ya sea con conocimiento o por desconocimiento generar actos de soborno o actos de corrupción en beneficio de su empresa pero que no eran totalmente transparentes no eran éticas no eran justas no generaban tampoco una competencia justa entonces decían yo voy a contratar con el estado me acerco y le ofrezco o de repente yo soy una empresa privada que sí o sí quiero ganar de repente yo soy un broker de seguros y sí o sí quiero ganar el concurso con esta entidad pública y le llevo pues cada mes me averiguo cuál es el cumpleaños del responsable de recursos humanos y le llevo un regalo o en navidad le llevo una canasta enorme o incluso habían algunos que eran mucho más agresivos que se averiguaban en el domicilio y le llevaban las canastas enormes o en abastecimiento cuando era navidad o cuando eran fiestas patrias que desfilaban arreglos florales desfilaban canastas entre otros esas prácticas esas malas prácticas quedaron atrás están siendo incluso reguladas y que en ese momento los empresarios los gerentes generales los representantes legales de estas empresas podían decir yo no sabía el trabajador lo hizo porque se le ocurrió responsabilidad del trabajador ¿qué es lo que hago? lo despido ¿no? entonces ¿qué es lo que se generaba? que asumía toda la responsabilidad de repente una persona o dos personas y la persona jurídica la empresa seguía manteniendo su hegemonía no pasaba nada con la empresa y el acto seguía produciéndose y si es que se generaba o si salía a la luz de repente nuevamente ese tipo de actos despedían a la nueva persona y seguían con las mismas prácticas entonces esta ley y su reglamento lo que hacen es ya establecer esta responsabilidad administrativa para las personas jurídicas oye personas jurídicas y empresas tú si bien es cierto no lo hiciste no hay evidencia de que tú lo hayas mandado a hacer este tipo de actividades o de acciones tú tienes responsabilidad de prevenir que eso no sucede tú tienes la responsabilidad de garantizar y supervisar que esto no suceda al interior de tu empresa y si sucede tú también eres responsable ¿no? o sea tú también eres solidario con esa acción entonces esa responsabilidad la solidaridad y el que la empresa quede también con su responsabilidad administrativa y tenga esa mancha como responsable o como ser una empresa en la que se produjeron actos de corrupción ha llevado a que muchas si no casi todas las empresas a nivel nacional empiecen a implementar modelos de compliance modelos de cumplimiento que les garanticen que van a generar modelos acciones y controles que permitan prevenir el fraude que permitan prevenir los actos de corrupción y que si se generan puedan tomar acción ¿qué es lo que hicieron? ¿qué es lo que nosotros como entidad como empresa estamos haciendo para que no se genere corrupción y fraude al interior de nuestra empresa? ¿y si se genera cómo vamos a tratarlo? ¿qué es lo que vamos a realizar? Entonces estas son las normas no las únicas pero sí las que es importante que nunca perdamos de vista porque sí muestran el esfuerzo que se viene realizando para fortalecer la integridad fortalecer el cumplimiento a nivel país no solamente a nivel estatal ¿y cuáles son las claves para un gobierno transparente? Las claves para un gobierno transparente van a fluctuar entre muchas y dependiendo también de la particularidad de cada una de las entidades pero vamos a centralizarnos un poco más en el acceso a la información pública y en la rendición de cuentas primero sí o sí para garantizar la transparencia de las entidades hacia la ciudadanía es que contemos con un portal de transparencia estándar que la población pueda acceder a la información que se genera en el estado todo el trabajo que vamos realizando como colaboradores sea adoptado sea utilizado y esté disponible para la ciudadanía ¿qué es lo que va a generar este acceso a la información? es que se empodere al ciudadano que el ciudadano sienta y sepa que puede tener conocimiento de qué es lo que se está desarrollando en una entidad qué es lo que estamos trabajando cómo se están utilizando sus recursos va a prevenir la corrupción como teniendo información disponible es muchísimo más complicado que una entidad fabrique cambie o modifique información cuando existe un tiempo para atender las solicitudes de acceso a la información pública entonces el contar con información disponible en tiempo real el contar con información que está accesible a los ciudadanos ya sea por acceso a la información pública o por transparencia también contribuye a que se prevenga los actos de corrupción el mejorar la gestión pública porque vamos a entender y tenemos que entender como servidores y como funcionarios como colaboradores en general que nuestro trabajo no es un trabajo que puede hacerse en un dos por tres sino que es un trabajo que tiene que ser de calidad un trabajo que tiene que ser bien pensado porque nos están pagando con dinero de los ciudadanos con dinero de los peruanos entonces estamos siendo supervisados por los mismos ciudadanos ellos mismos tienen el acceso a la información y a los productos que nosotros estamos dando entonces el tener esta conciencia el saber que nuestro trabajo está siendo observado y que además puede ser realizado por cualquier ciudadano debe hacer que tengamos también esta responsabilidad de mostrar un mejor producto de mostrar un producto de calidad un producto que sea minucioso y que contemple cada uno de los aspectos normativos los aspectos aplicables en temas de transparencia porque con ello vamos a estar seguros de que le estamos dando un producto de calidad a la entidad y que nuestro trabajo está generando valor para la institución pública la rendición de cuentas una rendición de cuentas transparente una rendición de cuentas continua va a construir confianza entre la ciudadanía y entre las instituciones si la ciudadanía ve que existen servidores que existen funcionarios principalmente funcionarios que rinden cuentas de sus actividades de sus acciones de manera transparente que dice mi objetivo al entrar a la gestión fue lograr esto y yo logré he avanzado un 80 un 70% la ciudadanía va a confiar porque va a decir no me está diciendo que es lo máximo no me está diciendo que ha cumplido todo al 100% está siendo totalmente transparente al decirme cuánto es lo que ha avanzado qué es lo que ha logrado cómo se han utilizado los recursos y va a decir puedo confiar en este funcionario principalmente en este funcionario público ese funcionario público cumple lo que me dice lo que me dice tiene asidero tiene un respaldo basado en evidencias de acciones de informes de cumplimiento legal de cumplimiento ético y además también esta rendición de cuentas nos va a permitir identificar errores y generar mejora continua al igual que en el proceso de auditoría el rendir cuentas de manera transparente va a permitir que la ciudadanía pueda advertir existen incluso colectivos asociaciones religiosas que participan activamente en las actividades del estado y que verifican que las actividades que se han planteado ya sea como programas como proyectos se estén ajustando y se estén logrando y permite que las entidades puedan identificar cuáles son los errores que se están generando ya sea al interior del país donde no pueden supervisar o dentro de su propia gestión y generar esta mejora continua que garantice de que efectivamente se está cumpliendo la razón de ser de la entidad entonces sí es importante para garantizar un gobierno transparente que exista este acceso a la información pública y que también se dé bastante rendición de cuentas ¿qué herramientas tenemos o qué herramientas contamos para que nos facilitan la transparencia en las entidades? tenemos el portal de transparencia estándar como ya les mencioné este no sirve de mucho si no se encuentra actualizado tiene que estar actualizado tiene que ser verificado tiene que contener toda la información que está establecida en la ley y de esta manera la ciudadanía puede entrar puede consultar puede saber qué es lo que está sucediendo al interior de las entidades también tenemos los formularios de solicitudes de acceso a la información pública que pueden ser formularios digitales tener un sistema de acceso a la información pública de cada una de las entidades que permita a la ciudadanía acceder a la entidad independientemente de donde esté y que obtenga la información que está solicitando en un plazo limitado o un plazo acotado de tiempo no que envíe su solicitud y que esta se pierda sino que la solicitud es atendida en 10 días entonces si es importante también es una herramienta que facilita muchísimo la transparencia y también tenemos el registro de visitas en línea el registro de visitas en línea que permite saber en tiempo real qué personas están entrando a las instituciones con quiénes se están entrevistando cuál es el motivo de la visita y si es que es una agenda oficial o no al igual que el registro de agendas oficiales qué es lo que están haciendo los funcionarios qué es lo que están haciendo las cabezas de cada una de las instituciones con quiénes se están reuniendo están realizando gestión de intereses no están realizando gestión de intereses si la están realizando la están transparentando o no se está transparentando la gestión de intereses el registro de agendas oficiales y el registro de visitas en línea son herramientas fundamentales para que la ciudadanía también pueda participar activamente pueda saber qué es lo que está sucediendo en cada una de las entidades del estado y por ende también es importante que se encuentren actualizados y otro mecanismo de facilitar la transparencia es la participación ciudadana y para esta participación ciudadana sí es diverso dependiendo de cada una de las entidades puede haber participación a través de el colocar las denuncias en la plataforma de denuncias denuncia única ciudadana plataforma única de denuncias ciudadanas puede haber participación a través de plataformas individuales de cada entidad que permitan alertar de repente algún retraso en obras que permitan alertar de repente a una inconducta funcional y eso es propio también de cada entidad cada entidad también puede establecer qué otros mecanismos genera para garantizar la transparencia a los ciudadanos que principalmente están interesados en sus servicios ahora qué mecanismos de compliance o qué formas de compliance pueden ser aplicados e implementados en el sector público tenemos al modelo de integridad ya de por sí el modelo de integridad es una forma de implementar y empezar a tener un modelo de compliance más genérico enfocado hacia la integridad y la lucha contra la corrupción sí es importante y es mandatorio que todas las instituciones públicas la implementen la ejecuten dentro de su entidad a conciencia dentro de cada una de las etapas que va a tener y que tiene pero también existen otros programas otros modelos de compliance que pueden ser implementados y que deben ser complementarios a un modelo de integridad como son el desarrollar coaching o desarrollar liderazgo ético en cada una de los líderes de nuestras instituciones en cada una de las cabezas entender que no existe un liderazgo si es que este liderazgo no está acompañado de la ética institucional de la ética propia de la persona entonces sí es importante que los programas de compliance sean fortalecidos con el coaching ético y también se cuentan con programas como las normas ISO ya sea una norma ISO de calidad una norma ISO antisoborno una norma ISO de cumplimiento o compliance que pueden ser también implementadas en las instituciones públicas privadas no gubernamentales entre otras y también y fundamental si bien es cierto es parte del modelo de integridad el tener una gestión de riesgos y este modelo o esta gestión de riesgos no solamente enfocada a integridad y lucha contra la corrupción o llevada de manera separada como cumplimiento integridad seguridad y salud en el trabajo sino una gestión de riesgos de manera global y entendiendo el compliance como el cumplimiento de todas las normativas entendiendo el compliance como aquella que nos va a permitir fortalecer y proteger la reputación de la entidad entonces entendiendo que esta gestión de riesgos se tiene que desplegar enfocada a qué es lo que debo contemplar para que la reputación de mi entidad no se vea opacada o no se vea menguada qué oportunidades y cuando hablamos de gestión de riesgos no solamente hablamos de riesgos negativos sino también de riesgos positivos en las oportunidades qué oportunidades tengo como institución para poder fortalecer la reputación de mi institución cómo de repente la normativa que existe en transparencia en rendición de cuentas en gestión de riesgos me ayuda como institución a fortalecer mi reputación cómo esto me ayuda a generar mayor confianza con mis usuarios con mi ciudadanía y a eso es lo que apunta lo siguiente cómo voy fortaleciendo qué otras acciones puedo desarrollar para que la reputación institucional que tengo como entidad pública sea una reputación fuerte una reputación que genere mayor participación ciudadana que genere mayor participación de entidades de repente del sector privado o de la sociedad civil ¿no? ¿y cuáles son algunos ejemplos de aplicación de compliance? tenemos muchos esfuerzos como les decía como país no solamente desde el sector público sino también desde el sector privado desde la academia tenemos una asociación tenemos a empresarios por la integridad que es un grupo de empresarios preocupados por fortalecer la ética de la integridad la ética de la integridad en el desarrollo de las actividades privadas en las actividades empresariales que incluso vienen desarrollando programas y certificaciones de cero corrupción para empresas medianas pequeñas grandes en general ¿no? entonces se viene realizando esfuerzos desde la parte privada como les mencionaba también existen empresas que vienen aplicando certificaciones de compliance que ya están certificadas que son auditadas anualmente por entes que están debidamente acreditados y que lo que buscan es garantizar esta confianza en la empresa de que ellos cumplen con la normativa que les permite tener la seguridad a la ciudadanía de que de repente no se están testeando o no se están probando nuevos inventos o maquillajes en animales que no se están lastimando animales que no se está deforestando que no se está contaminando el ambiente o que de repente son empresas que generan carbono neutro nosotros como país incluso tenemos una empresa tipo B que es una empresa que no genera perjuicio al medio ambiente que es textiles del valle entonces sí es importante también que la sepamos que conozcamos que es una empresa que también tiene cumplimiento normativo que busca cumplir con las leyes no solamente que le aplican sino leyes estándares de transparencia como el cumplimiento de verificar que no estoy dañando el medio ambiente que estoy respondiéndoles a mis trabajadores de manera adecuada ya sea en remuneración que los estoy cuidando que estoy verificando que no existan accidentes entonces desde el sector privado hay empresas que sí están certificadas con el sistema de gestión de compliance con la ISO hay empresas que vienen aplicando responsabilidad social-empresarial que tiene al compliance y la gobernanza como uno de los ejes fundamentales y también tenemos esfuerzos desde el sector público como por ejemplo la contraloría que viene implementando el sistema de gestión de compliance y otras entidades públicas que también han implementado y que vienen también implementando un sistema de gestión de compliance y tenemos también esfuerzos desde la academia no solamente la Pontificia Universidad Católica del Perú sino hay otras instituciones otras universidades que ofrecen programas en compliance y buenas prácticas corporativas compliance corporativos y auditoría de riesgos y que además dentro de la currícula educativa que tienen ya sea para programas de pregrado y posgrado incluyen a la ética la integridad y la gestión de riesgos como aspectos y como parte de la currícula entonces sí es importante reconocer que se vienen realizando esfuerzos desde el lado privado desde el lado público y también desde la sociedad civil eso es todo muchísimas gracias por su atención y yo quedo atenta por si es que hay alguna duda o consulta muchas gracias muchas gracias por la excelente ponencia vamos a pasar ya brevemente a una ronda de preguntas igual informar que por temas de tiempo quizás no vamos a poder absorber todas y cada una de ellas pero sí vamos a intentar parafrasear con algunas preguntas que sean similares para dar un cierre a este tema sobre el compliance en el sector público la primera pregunta va un poco más en base a la parte introductoria sobre el tema tocado y nos nos indica sobre los componentes del compliance querían saber cómo sería el trámite de la denuncia ante un incumplimiento de compliance esa sería la primera pregunta sí depende muchísimo de qué tipo de entidad estamos hablando si es que estamos hablando de una empresa privada y vemos un incumplimiento normativo tenemos que referirnos al canal de denuncias que tenga al identificar cuál es su canal de denuncias que puede ser interno puede ser propia de la empresa o puede ser externo que lo tercerice a través de una de una empresa tercera o de una empresa encargada de hacer investigaciones de denuncias podemos colocar la denuncia siempre siguiendo el procedimiento identifícame quién es la persona que ha cometido el acto de corrupción porque de todas maneras siempre tenemos que identificar quién es la persona para poder dar el tratamiento nárrame cuáles han sido los actos que se han generado de repente si tengo una empresa de transporte este conductor en esta placa estuvo realizando maniobras que son temerarias o de repente estuvieron transportando combustible pero no tenía esta cinta de seguridad que es normativa entonces esta denuncia permite a la empresa investigar qué es lo que pasó y no solamente investigar qué es lo que pasó sino tomar acción para que eso no vuelva a suceder en el ámbito privado si es que es en el ámbito público podemos referirnos al canal de denuncias específicamente si es que es un presunto acto de corrupción el canal de denuncias que es estándar que es la plataforma de denuncias punto servicios punto go punto p pero si es una entidad pública que tiene un sistema de gestión de compliance implementado pues este sistema de gestión tiene su canal de denuncias también propio en el cual puedo denunciar ya no sólo actos o presuntos actos de corrupción sino actos de incumplimiento legal que los puedo colocar y al tener este canal la entidad pública tiene el procedimiento para poder hacer las verificaciones investigaciones que correspondan y siempre es importante que al manejar estos canales de denuncia ya sea de denuncia por presuntos actos de corrupción o de compliance siempre se esté informando de manera constante al ciudadano o al denunciante para que sepa que se está dando tratamiento y está siendo atendido perfecto muy claro Colombia muchas gracias por responder la pregunta solamente una precisión más justamente en el tema de los canales de denuncia está muy bien explicado lo que habías comentado de que se trabaja a través de repente de un tercero en ciertos casos y cuáles serían los beneficios que eso traería a las organizaciones en ese caso el de que no sea una persona dentro de la misma entidad sino sea un tercero quien genere los canales de denuncia sí cuál es el beneficio principal es la confianza porque lo que te genera esa separación hace que el denunciante pueda decir ah no voy a tener uno no voy a tener represalias porque de repente yo voy a entrar no sé digamos al a denunciar al gerente de al gerente comercial de una empresa constructor de una empresa constructora de una constructor ¿no? y el gerente comercial por los datos que yo voy a dar los datos que voy a brindar va a deducir quién soy porque de repente tiene tres cuatro cinco clientes o nos hemos reunido hace dos semanas y me ha hecho una oferta y esa oferta puede ser reducida a quién se la está realizando entonces si yo hago la denuncia directamente a la empresa el gerente comercial uno puede tomar conocimiento dos por los hechos que narro así sea una denuncia anónima puede saber quién soy puede tomar represalias y de repente es una empresa que no está tan sólida o que no tiene tanta confianza con sus clientes o que haya tenido antecedentes de haber cometido de repente algún acto de corrupción algún fraude o de que se ha generado represalias contra los denunciantes entonces esta independencia o que las denuncias sean analizadas y sean atendidas por un tercero brinda la confianza y la seguridad del denunciante uno sé que el denunciante no va a tomar conocimiento de mi denuncia dos sé que no van a tomar represalias no van a deducir quién soy por de repente los hechos que están siendo narrados y tres depende también mucho de quién está haciendo la investigación porque puede ser de repente un estudio jurídico o puede ser un ente que tiene fortalecido los controles y se va a poner siempre en conocimiento o en contacto conmigo dándome a conocer o diciéndome cuál es el avance de mi denuncia ante quién se está tratando la denuncia se trata de esta manera y va a garantizar o va a generar esa confianza entre el denunciante y la denuncia que se está realizando y que esta se está atendiendo de manera experta no solamente por la entidad ¿no? Perfecto muy claro Colombia muchas gracias por la precisión la siguiente pregunta que tenemos la hace de Inés Arias y va en base al sistema de control interno que se maneja aquí en el Perú ella consulta si es también un modelo de compliance y qué diferencia hay en caso lo sea de un compliance con el sistema de control interno que se trae en las entidades del estado ¿no? Sí de hecho el sistema de control interno podría ser considerado como un modelo de compliance porque también busca generar cumplimiento de hecho todo aquel sistema o todo aquel modelo que busque que exista cumplimiento normativo que se proteja la reputación de la institución que se generen controles previos son aquellos modelos que contribuyen al compliance ya sea público o privado ¿no? al compliance en general ¿cuál es la diferencia que incluso el sistema de control interno puede ser contemplado como parte de auditorías dentro de las mismas áreas ¿no? Entonces sí forma parte de un monitoreo previo dentro de las áreas y forma parte de la parte preventiva estoy verificando si es que las actividades que programé las estoy desarrollando de manera adecuada estoy verificando si es que el presupuesto que me han asignado están este de repente destinándose para los fines para los cuales fueron propuestos y eso sí contribuye bastante también al compliance público Muchas gracias por la precisión La siguiente pregunta que tenemos es sobre el tema de la transparencia que se tocó en un momento también los portales de transparencia indica Vitaliano Molero si es que hay algún tipo de sanción para las instituciones que no cuentan con esta página del portal de transparencia actualizada muchas de ellas indican que están totalmente desactualizadas si es que hay algún tipo de sanción para ellas Bueno tendría que referirme y tendríamos que profundizar un poco más en la ley de transparencia y acceso a la información pública si todas las entidades públicas deben implementar su portal de transparencia estándar esto es revisado también cuando se hace la implementación del modelo de integridad entonces si es que no tienes un portal de transparencia implementado no tienes un portal de transparencia actualizado tiene en algún momento sí o sí tiene que saltar a la luz uno porque de repente tú como entidad tienes la responsabilidad y tienes la obligación de que este portal esté actualizado dos porque desde la función de integridad y si es una entidad pequeña la máxima autoridad administrativa tienen que supervisar que este portal de transparencia estándar esté implementado y esté actualizado y tres porque también esto puede ser supervisado por la autoridad de transparencia pública entonces las sanciones las determinarían ellos tendría que profundizar un poco más respecto a eso la siguiente consulta que tenemos es indicar si es también recomendable implementar otro modelo de compliance como la ISO 37001 al ya estar implementando el modelo de integridad y cómo estaría fortaleciendo el avanzado con la implementación del mismo modelo recomendable depende de la institución depende muchísimo de la institución y los objetivos que tenga la alta dirección principalmente y que la gestión quiera promover de hecho un sistema de gestión de compliance no es salirse tampoco del modelo de integridad no es que voy a tener un sistema de gestión de compliance y hago mis actividades independientes y tengo mi modelo de integridad y hago mis actividades independientes lo más recomendable sería que el sistema de gestión de compliance y el modelo de integridad vayan de la mano tengan actividades afines de hecho si van a ver algunas diferencias respecto a actividades porque al ver temas de compliance vas a profundizar más no solamente en temas de integridad y lucha contra la corrupción sino también cumplimiento normativo medioambiental etcétera que sea estándar para todas las instituciones públicas privadas en general no deberían ir por líneas separadas si es que van a hacer la implementación y cuál es el beneficio que le aporta a la institución pública es principalmente entender y proteger su reputación y fortalecer su entidad entendiendo que la reputación es fundamental para generar mayor cercanía con la población y es fundamental para garantizar el éxito de los objetivos que tiene trazado como entidad entonces si el compliance no es separado no va por líneas separadas se van a complementar va a ayudar a que se cumpla sí porque las normas ISO que están estandarizadas en 10 10 items o 10 capítulos específicos también conversan con los capítulos o con los componentes del modelo de integridad la norma ISO puede tener un componente de alta dirección o gobernanza y el modelo de integridad tiene un componente que es alta dirección la norma ISO puede ver en específico un componente de gestión de riesgos el modelo de integridad tiene un componente de gestión de riesgos entonces sí hay aspectos comunes que puede hacer que la implementación tanto del sistema de gestión de compliance como el modelo de integridad vayan de la mano y se complemente cuál va a ser la diferencia que para el sistema de gestión de compliance también vas a tener auditorías internas y si está certificado externos perfecto y queremos cerrar con esta última pregunta que la realiza Carlos Velarde en primer lugar que felicita por la ponencia por su excelente ponencia y la pregunta que realiza es cuáles son las oportunidades de mejora del actual modelo de integridad pública esa sería básicamente la pregunta correcta muchísimas gracias voy a responder esta pregunta a modo personal con percepciones propias y este cuáles podrían ser la oportunidad de mejora es que efectivamente el modelo de integridad sea entendido y sea adoptado en todas las actividades que realiza la entidad no muchas veces o muchas entidades realizan su modelo de integridad y el modelo de integridad va de manera complementaria o va de manera paralela a las actividades que hacen por función o por misión cada una de las entidades pero si se entiende el modelo de integridad y lo adoptas como propio entonces no tiene por qué ser un modelo aparte o paralelo sino tiene que ser una tiene que ser las actividades que se desarrollan y se encuentran dentro de cada una de las actividades de las entidades ese engarce y esa forma de entender de el modelo de integridad es una oportunidad de mejora importante para cada una de las instituciones forma parte de la decisión también de cada una de las instituciones y para que ello suceda es que cada autoridad que ingresa también debería entender conocer el modelo de integridad y tener este coaching ético que lo va a acompañar para garantizar de que el modelo de integridad sea implementado sea adoptado y sea entendido y respetado también dentro de cada una de las instituciones perfecto Colomio muchas gracias en realidad muchas gracias por la ponencia por tomarte el tiempo también para poder responder las inquietudes y algunas consultas de los participantes hemos tenido mil participantes durante toda esta conferencia justamente en ese sentido agradecerte nuevamente y a los participantes les pedimos igual que se puedan agregar también a nuestros canales de whatsapp de los jueves de integridad donde van a recibir mayor información sobre todos los temas que vamos a tratar y las conferencias futuras que vamos a tratar sobre integridad y lucha contra la corrupción en ese sentido también indicamos de que el centro de estudios tiene diferentes en los diferentes días de la semana ciclos de conferencias virtuales el día de mañana tenemos una de derechos humanos que estamos compartiendo también en el chat para que puedan unirse en caso a los que estén interesados de esta manera también cerramos ya la conferencia agradeciéndote nuevamente Colombia por tu disposición e indicando también de que justamente la próxima semana vamos a tener una conferencia sobre la profundización del tema de la ISO 37001 de manera introductoria en el sector público así que muchas gracias y nos vemos hasta una próxima oportunidad perfecto muchas gracias que tengan un buen día ¡Gracias!